Genios, aprovechad que este batido que acabo de beber es el último del canal en muchos días Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Pues sí, vamos a hacer aquí algo que ya tenía previsto No sabía muy bien cuándo empezarlo Pero tenía claro que había que empezar a ahorrar en algún momento Sabéis que están cerca ya los Totti Y bueno, la idea que tenía este año, que es algo que es muy típico en los Road to Glory americanos y demás Es ahorrar sobres, bueno, esto lo hace todo el mundo, ¿no? Pero en concreto es el tema de ahorrar sobres para los Totti Especialmente, como digo, en lo que sería en Road to Glory, pues es algo muy habitual Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros Y hombre, los que estáis desde casa, pues también podéis intentarlo Y así luego todos juntos, ¿no? Pues a ver qué nos toca y a ver si tenemos suerte, ¿no? Entonces la idea sería, que ahora estamos con los Headliners El equipo 2 de Headliners sale este próximo viernes, pasado mañana Con lo cual, mínimo, quedan 9 días Para que desaparezcan de sobre las cartas de Headliners, de destacados Y yo creo que a partir de ahí Yo creo que hay mucha gente que piensa que los Totti van a venir ahí Yo me imagino que primero van a hacer los nominados a los Totti También como mínimo, a lo mejor, una semanita Entonces yo creo que nos iríamos con los Totti casi ya a final de mes Creo yo Es cierto que es mucho más tarde que otros años Pero también es cierto que ha sido una temporada atípica Por las razones que todos sabéis Entonces, mi sensación es que los Totti van a ser Bastante a final de mes ¿Podrían ocurrir un poquito antes? Sí, a ver, en cuanto desaparezcan los Headliners de sobre Podrían meterlo al cabo de un par de días O sea, podría ocurrir Pero yo creo que va a ser un pelín más tarde Además también Electronic Arts, sabéis que ha dado Siempre que he hablado del tema, pues ha dicho que iban a venir un poquito más tarde este año Así que yo creo que va a ser algo así, ¿no? En cualquier caso, en el peor de los temas que estamos comentando Serían dentro de 10 días aproximadamente 10-12 días Entonces, hombre, todavía tenemos aquí un tiempo para farmear ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es el proyecto que vamos a hacer aquí? Vamos a guardar todos los sobres gordos De aquí a los Totti Salvo, un poco también por el contenido En mi caso es un poco particular Vosotros podéis hacer lo que queráis Pero nosotros aquí tenemos que intentar también traer un poquito de contenido Y al final, si tienes que tener suerte La puedes tener con cualquier cosa Te puede tocar un Bruno Fernández Que lo tenemos ahí en pantalla Te toca Bruno Fernández Transferible Y te saca un millón y pico de monedas ¿Me entendéis? Y a lo mejor cualquier Totti que te pudiera tocar No te va a dar ese dinero, ¿vale? Entonces, la idea sería Y lo digo ya porque mañana tenemos recompensas Que las recompensas de FUT Champions Tanto de mañana como de la semana que viene Tanto como las que pueda haber antes de los Totti Vamos a abrir aquí En el canal Los Player Picks Que eso es que hay que abrirlos No hay ninguna otra opción Y además abriremos también Por ejemplo, en nuestro caso que es oro 3 Abriremos los 2 megasobres Pero nos guardaremos el sobre de 50.000 ¿Vale? Abrimos los 2 megasobres Y nos guardamos el sobre de 50.000 Y de Division Rivals Me lo voy a guardar todo Entonces, no sé hasta dónde podremos llegar estas semanas Pero voy a intentar sacar También las mejores recompensas posibles En Division Rivals En estas próximas semanas Claro, si quedásemos en rango 1 En Primera División Son sobres Ultimate Imagínate, sobres Ultimate Que pudiéramos ahorrar ahí algún que otro sobre Ultimate No sé si lo conseguiremos Es que para jugar Division Rivals Yo no tengo tiempo para jugar tanto FIFA, genios Tenemos un récord que está más o menos bien este año Pero no tengo tiempo para jugar tanto FIFA ¿Vale? Por eso ya también FUT Champions Llegamos a 14 y lo dejamos Esta semana al final, por cierto Que en el resumen de ayer nos quedamos Al final en En 11-4 ¿No? 14-4 al final ¿Vale? O sea que al final hemos hecho Incluso con unas condiciones lamentables Hemos hecho pues el mismo récord Más o menos de siempre ¿No? 14-4 que es un récord muy sano Y... En fin Entonces la idea sería esta La de que vamos a intentar ahorrar Todo lo que se pueda Todo lo que serían sobres también de marquesinas Y todo el tema Por ejemplo Los que no tengan muchos jugadores únicos Los abriré también Los abriré aquí en el canal Para que vayamos teniendo alguna cosita Algún sobre y demás Pero lo que sean sobres gordos Imagínate que en marquesinas Te regalan un sobre de jugadores electro únicos Eso me lo guardo también ¿Vale? Entonces ¿Cómo vamos a compensar? Pues por ejemplo Mañana en Reconversas de FUT Champions Para compensar Que habrá menos sobres Porque no abriremos lo de Rivals Meteremos pues algún Player Pick de 81-87 Meteremos alguna mejora doble de 81 plus Alguna cosita así Para completar un poquitín ¿Vale? No sé cuáles No sé si seremos las de 81-87 O las otras Pero completaremos un poco con eso ¿Vale? Que igualmente aquí vamos a abrir sobres Es a lo que me refiero Que igualmente aquí Vamos a abrir sobres Solo que nos vamos a ir guardando ya Unos cuantos Para que luego cuando llegue Los Toti Tengamos aquí La fiesta gorda ¿Bien? Esto hay gente que empieza a ahorrar sobres Desde el mes de diciembre Hay gente que a lo mejor Incluso en los Los canjeos estos De jugadores De De fichas de icono En los icon swaps Se ha guardado por ejemplo Sobres de 25 jugadores De más de 83 5 jugadores De más de 85 Se lo están guardando Para abrirlos Cuando estén Los Toti O sea La gente se guarda Muchos sobres Para los Toti ¿De acuerdo? Pero bueno Nosotros lo más importante Es que no habremos batido En varios días Porque voy a guardar Toda la energía Voy a concentrar Toda la energía Del batido En ese pack opening Que hagamos cuando lleguen Los Toti ¿Qué os parece genios? Por cierto Los Toti Que sabéis que son 11 jugadores Pero luego también Habrá que elegir uno extra Por parte de la comunidad A ver que equipo sale A nosotros lo que nos interesa Sobre todo Porque salgan Cuantos más abuelonchos Mejor Yo creo que Manuel Neuer Va a ser indiscutiblemente El portero Porque ha ganado La Champions El Bayern de Múnich Me imagino Que como central Estará Ramos Seguro Y luego pues ya No sabemos Me imagino Que Messi Cristiano No lo sé Porque este año Ni uno Ni uno Ni otro No han llegado Muy lejos En Champions Entonces me imagino Que jugadores como Lewandowski Van a tener prioridad Y tal Pero bueno Messi y Cristiano Pues a ver si están También en el equipo Que también son los dos abuelonchos Y luego sobre todo Más adelante en la temporada Cuando tengamos ya Varios millones de monedas Pues siempre nos interesa Este tipo de fichajes Tened en cuenta Por cierto Que luego cuando Cuando lleguen los Totti Al igual que pasó En el Black Friday Con los Record Breakers Que meten Mejoras repetibles De ligas Mejoras repetibles 81 plus Dos jugadores 81 plus De la serie A De la liga francesa De la Bundesliga Todo esto luego También son mejoras Que aparecen en los Totti Entonces también nosotros Aparte de todos los sobres Que podamos llevar Acumulados Guardados Para los Totti También haremos Mejoras repetibles ¿Vale? Así que Un poco Ese es el plan Que vamos a seguir Y lo comento ya Porque a partir de mañana Que tenemos recompensas Mañana van a ser Las primeras recompensas De FUT Champions De 2021 Mañana son Mañana es el primer jueves De 2021 Y en este primer jueves De 2021 Vamos a empezar a guardar Ya Algunos sobres ¿Vale? Y Ya está Lo que os comentaba por aquí A ver A nosotros no pasa nada Porque nuestro canal Tampoco depende De abrir sobres O sea Creo que Tenemos un canal En el cual Desde el principio Yo he intentado montarlo De manera que Tengamos un poco de todo Si Tenemos A veces abrimos sobres Tenemos Por supuesto También resúmenes De FUT Champions Tenemos Temas de mercado ¿Vale? Jugamos partidos Los domingos Jugamos partidos Completos Sin cortar nada Entonces tenemos un poco Hay un canal Que congrega varias cosas Entonces no pasa nada Porque ahora por ejemplo El tema de los sobres Tengamos que estar Dos semanas Sin abrir muchos sobres Por aquí por el canal Que igualmente abriremos Porque yo me voy a hacer Mejor a repetibles Y todo el tema ¿Vale? Pero en fin Para comentarlo aquí con vosotros Y para que lo sepáis ¿De acuerdo? Echamos un partidito En Rivals Sí Porque luego a mí me da mucha pereza Genios Luego a mí me da pereza Squad Battles También habrá que No sé qué voy a hacer Con Squad Battles La verdad es que Los sobres de Squad Battles Tampoco son gran cosa Cuando quedamos En Elite 3 Son dos sobres de 25.000 Y un megasobre Yo creo que me podría guardar Los lunes Los sobres de 25.000 Y abrir el megasobre Los megasobres Creo que los voy a abrir Sí Porque los megasobres Tienen también muchos consumibles Y tal Entonces bueno Sí hay jugadores Pero Y luego es lo que digo también Tampoco te lo vas a guardar todo Porque En cualquier momento Te puede tocar una carta gorda O sea Esto tampoco hay que volverse loco ¿Vale? Bueno Lo que os comentaba Por aquí por cierto Me puedo registrar ya Ahora lo haré A ver No, perdón Esto aquí para Para el récord Marcador ¿Vale? Ahí tenemos algunos genios Que han hecho Elite Eh Nosotros esta semana Pues nos han sobrado Ahí está 12 14.4 Bueno Lo mismo de siempre ¿No? Yo creo que Yo creo que tendríamos Muchos disparos a Elite No lo conseguiríamos siempre Yo creo que Oro 1 Lo haríamos siempre Si jugásemos la Champions completa FUT Champions completo Que no lo vamos a jugar nunca Creo yo Porque yo no voy a tirar Tanto tiempo a la basura En el fin de semana Pero Sí Posiblemente Oro 1 Lo enchufaríamos siempre Porque Oro 1 Ahí sería hacer 6-6 Y Elite 9-3 Podría ocurrir alguna semana Pero bueno Tampoco me quita el sueño Si es cierto que Oro 1 Nos lo comentaba Deporte Maníaco Un seguidor aquí del canal Cuando hicimos lo del pack opening De seguidores en Navidad Oro 1 Viene con buenas recompensas Así que bueno Vamos a jugar un partidito en Rivals Genios Vamos a jugar un partidito en Rivals Claro Nos quedan Bastantes partidos Nos quedan 11 Porque habíamos jugado uno La semana pasada Cuando llegó No sé si fue con Neymar O con Robben Vamos a registrarnos ya Vale Uh Ya la imagen dinámica Imagen dinámica Genios Cuidadito Bueno Aquí cambiamos algo ¿O qué hacemos? Vale Genios Vamos a hacer una cosa Es todo lo mismo aquí Que aquí ¿No? Sí Tienen igualmente 10 de química todos Vale Vamos a poner el titular al Trileiro Sí El titular a Naní Qué grande Naní Kevin De Bruyne Vamos a meterlo aquí por Por Talisca Va Que esté en la convocatoria Kevin A ver Aquí lo que vamos a hacer He hecho algún cambio Porque yo siempre es que me gusta cambiar cositas No me gusta tanto repetir Hemos hecho un pequeño cambio Con respecto al fin de semana Que ha sido el del Trileiro Entonces aquí lo que vamos a hacer Esto lo mantenemos igual Pero exacto Vamos a poner a Naní por dentro Vamos a poner al Trileiro por dentro Y por supuesto Navas recupera el lateral Qué sufrimiento este fin de semana Genios De verdad Qué sufrimiento Qué desastre Qué desastre Ultimate Team Vamos allá Division Rival Genios Suerte 24 milisegundos No me convence esto Vamos a ver qué pasa Neymar, Salah, Makelele Pero bueno, ¿esto qué es? Tiene a Neymar, tiene a Salah, tiene a Mbappé Tiene a Paul Pogba, Road to the Final Canté Mendy, Koundé, Ramos, Bellerín Hostia Es que ya se empiezan a ver muchos equipos Con Neymar y Mbappé juntos Cuidado Bueno, vamos a lo nuestro Esien, ahí está Bueno, tenemos Iba a decir Trileiro Tenemos dos Trileiros en este equipo Tenemos Trileiro 1 y Trileiro 2 Tenemos a Nani y tenemos a Neymarsito Los dos son Trileiros Porque los dos falan portugués Vamos, Genios, vamos Concentración Es que así es imposible Es que a mí me gustan las tonterías estas Entonces cuando no va bien la conexión Sufrimos porque nos gusta mucho la feria Ahí está Nani, lástima Una pelotita para el Trileiro Vamos, Nani Bueno, Trileiro Tenemos dos Trileiros aquí Trileiro 1 y aquí está Trileiro 2 Neymarsito La pone arriba Ney, Ney Claro, tenemos dos Trileiros Genios Trileiro 1 y Trileiro 2 Porque los dos falan portugués Ahí está el toque del Trileiro Ya volvemos al Trileiro Buena jugadita Balan arriba para Robben ¿Qué ha sido eso, Genios? Uh, Courtois Courtois se emociona, eh Y gol del Trileiro Es que ¿Cómo haces eso, Courtois? Es que es el Trileiro Es que encima tenemos dos Trileiros en el campo Le ha salido cara ahí la... El exceso de confianza Bueno, gol de Nani, eh Gol de Nani, Genios Genios, increíble Le damos minutitos y marca Es que es increíble Nani, eh Es que entra donde Zanetti, por Dios Gol Gol de Mbappé Buen gol 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 Bueno, Genios Pues nos castigan ahí No sé qué ha pasado ahí el... No sé si quién ha sido Koundé Que se le ha quedado un poquito atrás Se le ha comido completamente ahí Koundé Ahí ha habido uno de nuestros defensas Defensas que ha fallado muchísimo, eh Bueno, Genios Pues nos castigan además en el 45 Habrá que apretar ahora Yo creo que hemos estado bien en la primera parte Hemos estado bien Por lo menos no hemos estado peor que el rival Él ha tenido un pelín más de posesión Pero... Pases muy parecidos 90% los dos Un poquito más de posesión él Bueno, vamos a hacer algún cambio aquí Bien, la jugada Dentro para Zucker Chutada por Zucker Gol de Zucker Pero... Genios Yo le quiero preguntar a Electronic Arts ¿Por qué ha disparado con la derecha? ¿Pero por qué dispara con la derecha Zucker? Bien, la salida con el Treleiro Treleiro 1 para Treleiro 2 Vienen los Treleiros Esto es como los chichos, ¿no? Pues los Treleiros Buena pelotita Otra vez balón por dentro ¡Chuta Zucker! ¡Gol de Zucker! ¡Gol de Zucker! Asistencia del Treleiro Esto es como los chichos, ¿no? Pues eso, por los Treleiros ¡Qué maravilla! ¿No me quedó esa? ¿Pero qué es esto, Genios? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Pero qué gol es este? Menos mal que hemos marcado tres Que en el peor de los casos ya Nos llevamos bastantes puntitos Pero, pero, ¿qué jugada es esa? Ahí está Zucker La pone para Robben ¡Chutar! ¡Groben! ¡Qué parada! ¡Qué ocasión, Genios! Buena jugadita Viene Zucker ¡Viene Zucker, deja para De Bruyne! ¡Chuta De Bruyne 5-3 en pierna mal ¡Y golazo De Bruyne! ¡Gol Kevin De Bruyne! ¡Vamos! ¡Uh! Salimos con Robben Puede ser buena Puede ser la última Si marcamos otro gol 90 puntitos más Llega Robben La pone atrás ¡Que pase más malo! Bueno Penalti, penalti Penalti, genios Bueno Lo va a tirar Ter Stegen ¡Gol Ter Stegen! ¡Gol Ter Stegen! ¡Gol Ter Stegen! ¡Haciendo ahí la celebración Que golazo Ter Stegen ¡Genios! ¡Vámonos! Porque uno tiene que liberar De alguna manera La presión No de... ¡Ja! De verdad, ¿eh? Había algunos goles En este partido Sufrimos mucho todos Yo creo en En Ultimate Team Últimamente Sufrimos todos mucho Bueno, pues ya está Mira, este chaval Era fundador de Ultimate Team Hostia, pues eso son ya años Bueno, en fin Él ha tenido Más o menos Las mismas ocasiones que nosotros Más pelota Me he dado cuenta De que últimamente La gente la toca mucho No necesariamente Creando mucho fútbol Pero... Pero sí Ocasiones muy parecidas Ocho tiros a nueve Él ha tenido dos más a puerta Posesión Superior Bastante superior Y luego mucha precisión de pases Me refiero a que esa posesión Muchas veces Cuando hay rivales Que te encuentras Me pasan en dos partidos Este FUT Champions Luego no se traduce En muchas más ocasiones de gol Que al final Es lo que cuenta realmente Lo que tienes que generar Son ocasiones de gol Pero bueno En fin Bueno, genios Aquí ganamos unos puntitos Creo que son Ocho... ¿Qué son? ¿8,60 o 9,50? Uh, 2.114 Le hemos ganado Un rival de 2.114 Bien, 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 bien Buena victoria Genios 9,50 Efectivamente 9,50 Va, pues esto es lo que Esto es lo que nos interesa Entonces lo que os decía Que el objetivo Nosotros todas estas semanas Estamos haciendo Rango 3 Que está bien O sea, es Megasobre único Y si pides Intransferibles Que es lo que vamos a pedir Serían Dos Megasobres únicos Y dos Megasobres ¿Vale? Ahí lo veis Si subes a Rango 2 Serían Cuatro Megasobres únicos ¿Vale? Los dos Megasobres que tenías Te los convierten también En únicos Que también está muy bien Y luego, claro Rango 1 Que aquí es donde está el festival Dos Megasobres Y dos sobres Ultimate Es que sobres Ultimate Para los Toti Esto es interesante Habría que intentar rascar Si podemos Alguno que otro ¿Vale? Pero esto dependerá Del tiempo que se tenga Y de las ganas que se tengan Es la cuestión Ahora, por ejemplo Me quedan 10 partidos No sé si llegaremos A Rango 1 Rango 1 Está en torno a 14.500 Nos faltan 6.000 puntos Tendrías que sacar de media En esos 10 partidos 600 puntos por partido Se puede hacer Eso se puede hacer Se puede hacer Pero bueno A ver que ocurre Genios Por ahí ya está Lo vamos a dejar aquí En fin Como digo Mañana completaremos con ¿Esto qué es? Oso Polar Vale Que completaremos mañana Las recompensas de FUT Champions Con Alguna mejora Estas de 81-87 O mejoras de 81 plus Tened en cuenta también Que luego cuando salgan Las mejoras repetibles Te pedirán jugadores Oro únicos Como hicieron ya En el Black Friday Entonces ahí sí que es interesante Ahí sí que sería interesante Que tengáis stock En el equipo De jugadores De Jugadores oro únicos Y a ser posible De las ligas En cuestión Si tú lo que vas a buscar Es a Ney Ney Si vas a buscar A Ney Mersito Pues sería interesante Que tengas casi casi Un stock completo En tu club De todos los oro únicos De todos los jugadores brillantes De la liga francesa Porque ahora mismo Porque ahora mismo no valen nada Y cuando lleguen los Toti Se van a poner a 1500 1700 ¿Sabéis? Eso tenedlo en cuenta también Por si Tenéis claro Lo que vais a buscar en los Toti ¿Vale genios? Pues ya está Lo dejamos de un abrazo Cuidarse Hasta luego